Miércoles 1 de septiembre, iniciamos nuestro mes aniversario con la disputa del clásico Valparaíxos Sporting, grupo 3, sobre 2.000 metros por arena, referencial para el próximo clásico latinoamericano, a correrse en octubre en el hipódromo de Baroñas, en Montevideo, Uruguay. Una cita con la historia y el futuro, un gran clásico. Recuerde, miércoles 1 de septiembre, clásico Valparaíxos Sporting, referencial para el próximo latino. Valparaíxos Sporting, 157 años de historia.